Desde aquí, desde este punto, es desde donde viven las mujeres, las esposas de Marcelinho Huertas y de Giorgi Sermadini, los partidos de sus parejas, hoy están con nosotros, tanto Graciela como Ani están aquí, como Vistar Plus, muchas gracias por estar con nosotros, ¿cómo estáis? ¿Cómo vivís estos momentos, estos partidos, como el de hoy contra el Real Madrid? Son muy buenos, me alegra mucho cuando tengo tiempo de venir y estar con ellos, trajer los niños también, muy bueno, me alegra mucho estar en los partidos. ¿Se sufre? Sí, sí. Sufro muchísimo, un montón, siempre, siempre, siempre. ¿Y tú qué tal lo pasas, Ani? Bueno, yo también sufro mucho, pero disfrutando también un montón. Es un placer venir aquí y ver los partidos cada vez. Tú tienes truco, tienes un amuleto, me contabas, si es una familia muy religiosa, si es una familia ortodoxa. No, sí, no es truco, pero es que, ¿sabe qué? Yo creo que todo lo mejor que se nos da viene de Dios y yo creo, yo como Gio y nuestra familia, nosotros creemos en Dios mucho y, bueno, lo veo que nos ayuda un montón. Dios, ese es el amuleto. Y no solo este. MVP del mes de marzo. ¿Sabemos o nos podemos hacer una idea de lo que significa esto a nivel profesional, a nivel personal, para el hombre, para Gio y para la familia? ¿Qué es este galardón? Bueno, para él es su vida. Y no solo para él, para nosotros también. Toda la familia vivimos con vida de Gio. Y, bueno, sí, es todo para él. Es lo mejor que desea para su vida. Que se le ha quitado el premio, el galardón, por muy poquito, a Marcelinho Huertas, el de MVP. ¿Cómo ves a tu marido? ¿Cómo ves a Marcelo en este punto de su carrera? Bueno, la verdad es que estoy muy contenta, ¿no? Yo creo que nadie lo esperaba que a sus 38 años pudiera jugar como está jugando, así, ¿no? Como ya hablamos, ¿no? Claro, no es un niño de 25 años, 22 años, tiene la cuestión de la recuperación, que es diferente, ¿no? Pero está genial, la verdad. Yo os quiero contar. Graciela, yo la conozco de antes, es una persona metódica, ordenada, disciplinada, es arquitecta, es vegana. Y todo esto yo creo que es, en parte, culpa de que Marcelo esté ahí y esté donde esté. No sé si le has contagiado un poco. Bueno, yo creo que sí, es verdad que soy un poco metódica con la rutina, la alimentación, pero Marcelo también lo es. Entonces, yo creo que no es una exigencia de mi parte, pero que si no, él entiende que es algo que sea bueno para él también, ¿sabes? Pero tampoco así, ¿no? Pero sí, es verdad que es importante tener una buena rutina, una buena alimentación, ¿no? Le ayuda mucho, le ayuda mucho. Claro que sí, mucho hace esta mujer. Y esta otra también, que hablando de comida, lo que nos trae ahí, cachapuri. Es la comida tradicional y nacional de Georgia. Ella está aquí, o sea, recién salida del horno. Se llama cachapuri. Creo que toda la ACB conoce perfectamente el cachapuri y no solo ACB. ¿Pero esto como para ocasiones especiales o cómo es? Cuando Gio obtenga el título de MVP, siempre traemos cachapuri y alguna comida georgiana. Pero cachapuri es más famoso. Todos piden cachapuri. Lo probaremos. Seguro, seguro. Muchas gracias. A disfrutar del partido. Gracias a ti también. Que vaya bien la temporada, chicas. Gracias por todo. Gracias.